La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Judocan, te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral, ven y practica el judo, deporte olímpico, inculca valores a tus hijos en el Club Judocan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez, fábrica de campeones. Luis Carlos Arzabala de San Uriel, Luis Carlos, antes que nada, felicitarte a ti y a todo el equipo de San Uriel, porque han tenido en los últimos meses, en los últimos años, excelentes resultados en todas las categorías. Muchas gracias mi Richard y pues un saludo a todo su auditorio, sí la verdad hemos tenido buenos resultados, la escuelita ahí va avanzando, nosotros somos los que los recibimos a los niños, desde las 5 y 6, recibimos niños de 3 y 4 años también, ahí tenemos niños, ahí trabajamos 2, 3 veces por semana. Y hay que decirlo, que este resultado no es un producto de un día, sino que San Uriel viene trabajando desde hace años, décadas, en pro de la infancia parralense. Así es Richard, ya tiene unos 12 años trabajando en la escuelita, nosotros nos acabamos de integrar el año pasado, ahí con los niños, los más pequeñitos, es lo que nos divierte más estar ahí con los más pequeños. Y torneos internacionales, invitaciones a torneos mundiales, y ahí va, ahí va San Uriel. Ahí va la escuelita, ya está invitado al torneo ese de MLB, de 11 y 12 cada año ellos van, y ahí la lleva ya a la escuelita, ahí va, se va trabajando bien. ¿A qué crees tú que se debe el éxito, Chato? Al trabajo, el trabajo de los papás, combinado con los entrenadores y la dirección de la escuela, es un trabajo conjunto. ¿A dónde pueden acudir los padres, Chato, que quieran inscribir a sus hijos en San Uriel y que esta cantera del béisbol parralense siga adelante? Ahí en los campitos de San Uriel, ahí lo recibe Javier Amaya, el director, lo recibe el director y ahí ya les explica todo, o se pueden poner en contacto con él, ahí para que vayan empezando a entrenar, a agarrar el batecito y el guantecito para empezar a agarrar rolitas. Gracias, Chato, algo que se me escape, que quisieras agregar. No, yo creo que fue todo, mi Richard, abordó muy bien. Gracias. El Baratillo, antes en el Mercado Hidalgo, te espera en su nuevo domicilio, Carlos Fuero 16, con lo mejor para la gente trabajadora del campo. No batalles, tenemos estacionamiento gratis para nuestros clientes. El Baratillo, Carlos Fuero 16, teléfono 5221880. El Baratillo.